Bienvenidos en Hola, Conóceme, estaremos visitando Guatapé. Ubicado en el departamento de Antioquia, en Colombia, se encuentra el municipio de Guatapé. Iniciando el recorrido nos encontramos con un sendero lleno de historias y significados para sus habitantes. La primera historia se ve plasmada con una escultura llamada Los Silleteros, hombres del campo que transportaban flores en sus espaldas en una canasta con forma de Silla. De allí proviene el origen de su nombre. El 25 de septiembre del 2003 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Continuamos nuestro viaje y nos topamos con una escultura de más de 9 metros de alto, la Fénix de América. Esta representa el traslado de un pueblo que quedó sumergido bajo las aguas debido a la construcción de la represa, simbolizando su renacimiento de entre los escombros. Llegamos a la réplica del pueblo del Viejo Peñol, el cual nos deslumbra con sus pintorescos detalles coloniales y colores llamativos. De allí nos estaba esperando la embarcación el tricolor, el cual nos dará un paseo por el embalse. Gracias. 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 La vivienda más famosa es la del antiguo capo Pablo Escobar Gaviria. Hoy en día en ruinas, fue destruida por uno de los carteles rivales. Gracias. 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 El peñón de Guatapé es un monolito de 220 metros de altura, con 740 escalones, fue escalado por primera vez por Luis Villeras López en el año 1954. En la cima nos encontramos con una hermosa vista de 360 grados, que nos deja sin aliento, literalmente. Guatapé es definitivamente un sitio que debemos conocer, lleno de magia y la historia que nos hará amar a Colombia. Acompáñanos en nuestra próxima aventura.